Nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana Nosotros somos los de me quedo, de te queda Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa Nosotros somos los que de postre mirábamos a la puerta Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos Lo que hicimos de una esquina, un recuerdo eterno Nosotros somos los que suplicábamos que estalla el mundo entero Sobreviviremos, no hemos vivido nuestros sueños Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido Ahora dime que no, perdemos los dos y te vas Y acá no me dejas, y acá te enamoro una vez más Y antes de que llegues a la puerta A que no, a que no me dejas Y acá hago que recuerdes y que aprendas a olvidar Pero acá no me dejas Y acá hago que se caiga la muralla de tu pena Acá te verso y te entrega sin que ni siquiera te des cuenta Si quieres apostar por el corazón Yo soy el que te cuenta las pestañas Yo soy el que te arropa y cuando estás durmiendo y te quedas helada Yo soy el que navega contra el viento Ahora dime que no, perdemos los dos y te vas Y acá no me dejas Y acá te enamoro una vez más Y antes de que llegues a la puerta Y acá no, y acá no me dejas Y acá no me dejas Si quieres apostar por el corazón Y acá no me dejas Ezequiel Vente conmigo ¿Esto qué es? ¿Esto que vienes haciendo así qué es? Qué barbaridad Me ha costado unas hartas ¿Te ha costado unas hartas? Qué barbaridad Pues hijo, no se te ha notado Yo para mí que tú estabas cantando como dando un paseo Qué barbaridad Mira, es que yo no quiero romper cosas Me van a perdonar No quiero romper ni el atril Ni esto, ni nada ¿Qué hago con Ezequiel? Si nada más que me apetece pegarle cuando canta ¿Qué hago con Ezequiel? ¿Qué hago con Ezequiel? ¿Qué hago? ¿Me mato? ¿Qué hago? ¿Me mato? Quiero pegarle Cada vez que canta quiero pegarle Porque volvemos a lo mismo No es fácil No es fácil Tener en una plataforma así En un programa de televisión Flamencos tan flamencos Y tan grandes Y que cantan así Aparecen muy poquitos Y cuando aparece En verdad Es como que yo me tengo que arañar Matar Arrancar el pelo Y como no puedo hacer nada de eso Porque tengo una gira por delante Pues le mato a él ¿Cómo es ese? Perdón Desde luego va a ser muy difícil Esta noche elegir, Malú Escucha, perdona, autor Ya sé que es mía Pero bueno ¿Cómo es ese? A que no me dejas ¿Cómo es eso? ¿Qué hacemos con él? Pues le pego La verdad es que La verdad es que lo vas a tener muy difícil Que hable el autor Sí, claro El autor tiene que hablar Ezequiel, muchas gracias por hacer Muchas veces escribes una canción Y cuando la escuchas En la voz de alguien como tú Realmente toma una dimensión Incluso para uno que no conocía Y yo te lo tengo que agradecer Porque le descubres cosas a la canción Que para mí habían pasado Desapercibidas completamente Y estaban ahí Entonces digo Ah, pues no era mala la canción ¿Sabes? Hombre, yo Cuando tú escribes Yo soy el que te cuenta las pestañas Yo ahí ya ¿Qué hay que hacer ahí? Pero es que a que sí A que dices A ti te dicen Yo soy el que te cuenta las pestañas Y tú te aguantas Todas las cosas que te has que aguantar Que no cierra la pasta de dientes Que no pasa nada Si te cuenta las pestañas La verdad es que es una canción increíble ¡Suscríbete!